Vaya tarde la que vivieron en Sinaloa sobre el caso de Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado el pasado 25 de julio en Culiacán. La Fiscalía General de Sinaloa informó a través de un comunicado que citará a los servidores públicos que han intervenido en las diligencias. Esto incluye tanto policías y peritos como funcionarios. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha declaró que aún se encuentra investigando el caso y afirmó que asistirá a declarar si la Fiscalía General lo llama. También dio a conocer que hubo narcobloqueos y quema de vehículos a las afueras de Culiacán, pero que estaban trabajando para que esto no afectara a la población.